Muy buenas gente, soy quiero y os traigo un nuevo video en el que vamos a estar por aquí viendo una partida o jugando, en este caso una partida muy interesante de PCT, en la cual vamos a estar, pues bueno, viendo un poquito de todo esto de las estrategias para el nuevo set, ya sabéis, esto típico que se dice de este set, pues tiene una estrategia, un passing, no un camino que está roto, pues en este caso os voy a explicar el camino que tienen los jugadores de Vitality. Vitality es un equipo europeo, ya lo sabéis, pero en este caso tiene un equipo de jugadores de NA que ahora mismo están conquistando solos los cuatro primeros puestos del ladder de NA, ¿vale? ¿Y cómo juegan? Bueno, pues en este caso es muy sencillo, ¿vale? Porque juegan solo alrededor de dos, tres combos, ¿vale? La cosa es, justamente esta partida parece que va a ser un poco complicado, pero bueno, no importa, yo os lo voy a enseñar, sea la partida que sea, porque creo que es la manera más adecuada de enfocarlo, ¿vale? La cosa es que tienen como dos o tres ítems claros que quieren jugar y alrededor de esos ítems juegan dos o tres carries claros que quieren jugar, ¿vale? Los dos ítems claros que tienen, los dos más claros de todos, son el, sobre todo el Shoujin y después pues el tema del diente de Nashor, ¿vale? A ver... Es como que jugar otras cosas no les vale la pena y tienen bastante razón, bueno, en este caso pues ya no se salió la Syndra. Bueno, la cosa es, los dos monigotes que quieren jugar sobre todo son Syndra o Karma, ¿vale? Uno de los dos, el que sea, pues bueno, dependerá de la partida que les salga a cada uno, ¿no? Y de, sobre todo, pues ciertos asuntos que tienen que ver con la partida, por ejemplo, uno de los asuntos más importantes, tendría que haberlo puesto a Melee para que le cargara en el maná y que pudiera castear más de una vez aquí, por si no, se lo va a castear una vez, ¿vale? Pero bueno, está bien. Lo he dicho. Vale, esto afuera. Seguro que no. Esto es bueno, ¿vale? Por lo que os he comentado de estos dos ítems que están bien. O sea que simplemente clicamos esto. Vale, bueno, y el enfoque general es, vamos a querer jugar Syndra, ¿vale? En early, sobre todo, si nos la dan, pues Syndra. Si no nos la dan, pues no jugamos Syndra y la jugamos más adelante o lo que sea, ¿vale? Es Syndra y Shojin con diente de Nashor, ¿vale? Una vez tienes esto, simplemente lo que haces es itemizar tus tanques, ¿vale? En este caso lo itemizo con esto porque es uno de los objetos que nos han dado. Los objetos que queremos en el carry ahora mismo son espada lágrima, arco y cinturón. Todo lo demás puede ir aquí, así que Steadfast o WMR son los objetos más coherentes en Frontlane y además son los objetos que mejor les vienen a los shapeshifters y que mejor les vienen a fichos con mucha vida, ¿vale? En general, en este juego. O sea que está muy bien. Es generalmente lo que acabas jugando. Aquí, por cierto, vamos a tener un problema de que se nos va a colar el Kasadin, pero bueno. Eso nos va a cortar un poquito nuestro plan. Esto es el segundo casteo. Creo que nos dará tiempo de que es pegar un tercer casteito, lo cual ya está bien. Ahí está. Vale. No era maravilloso, queríamos más, pero bueno, es lo que nos han dado. Aquí podríamos hacer minor wish, pero no creo que... Bueno, podemos hacerlo sin más, es que no sé. A veces será... De provecho, a veces pues será innecesario. Bueno, eso, ¿no? Y generalmente de momento lo que queremos es Frontlane. Y dirás, bueno, esto es una partida de Syndra. Vale, sí. Es muy probable que sea una partida de Syndra porque es a lo que quieres enfocar el gameplay en general porque es la compo más rota del meta. Y ya os la he enseñado la compo de Syndra, pero aquí os la voy a enseñar mejor, ¿vale? Si queréis más información aún sobre la compo de Syndra podéis ir al otro vídeo que he subido sobre Syndra. Pero esta partida no es sobre Syndra, sino sobre esta build de dos objetos, ¿vale? Sobre esta build de dos objetos, Shoujin, diente de Nashor, y sobre el hecho de itemizar Frontlane con objetos de tanque de mientras y enfocar la partida como a este tipo de proyección en concreto. Esta es un poquito la cosa que os vengo a explicar y que os vengo a enseñar en este vídeo. Porque es lo que está roto y lo que realmente está haciendo que alguna gente suba mucho elo. En concreto estos jugadores de Vitalita están jugando así, ¿vale? No significa que siempre jueguen estos dos objetos, pero sobre todo el Shoujin sí que lo quieren siempre, ¿vale? El diente de Nashor es como, bueno, está bien, pero si no nos lo dan no pasa nada, ¿vale? Ahí está, vamos a ver cómo perdemos. Generalmente es, quieres diente de Nashor y quieres Shoujin más, por ejemplo, Morelo con Karma o Guantaret Enjollado con, o incluso Arcángel o algo así, con Syndra, ¿vale? Aquí, bueno, pues pillamos esto, preferimos esto por encima de esto, aunque esto nos dé daño. ¿Por qué? Porque queremos escalar, ¿vale? Queremos que esto castee muchas veces. Si queremos que castee muchas veces, lo mejor que podemos hacer es poner Frontlane. Y por eso es por lo que preferimos el Jace, que sí que pega, pero va a pegar menos que esta, sobre todo porque no le vamos a dar la silencio ofensiva de Encantor, que nos va a estar dando AP todo el rato, cosa que se va a notar mucho, porque al final Encantor da hasta 50 de AP, que en este momento, pues es muchísimo y se nota muchísimo. Estamos hablando de más de 100 de daño por casteo solo en Syndra, que nos vamos a ahorrar, y de un montón de daño de Cassiopeia, que también nos vamos a ahorrar, ¿vale? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es esto. Generalmente no quieres que tu carry sea la Shibana, por cierto, pero en este caso en concreto, pues va a ser que sí, ¿vale? Fijaos la paliza que le hemos pegado a este tío, ¿eh? Lo que queremos normalmente es mínimo 4 o 5 casteos por ronda cuando tengamos Shoujin, ¿vale? De mientras, pues yo creo que 3 está bien, ¿vale? En este caso tenemos 10. No es mucho, pero está bien, ¿vale? Ahora lo que queremos ya es la lágrima aquí. Si nos la pueden dar, que no lo sabemos, seguro, ¿vale? Pueden darnosla, pueden no darnosla. Si no nos la dan, pues lo que hay que hacer es enfocar a Front, aunque sea triste, es mucho mejor. Uf, qué pena. Aunque sea triste, es mucho mejor enfocar a Front y dejar esto suelto, porque esto puede cerrarlo en muchas cosas y los objetos de Front son más peligrosos. Aquí el anico sería increíble. No creo que un anico con lágrima me llegue a tercera rotación, habiendo ya una Syndra por ahí, ¿vale? Como no creo que me llegue, simplemente, y como estoy viendo, una... Este puede ser Syndra o puede no serlo. Ya, vamos a ir a por esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque puede ser Redención o algo así, o puede ser el Morelo que queremos jugar después en Karma en caso de que juguemos Karma. Y me parece que puede ser que acabemos jugando Karma esta partida simplemente porque tenemos, mira, tenemos este tío que puede jugar Syndra. Este tío que va a jugar el Ise, pero va a tener Syndras en la compo. Es más, puede jugar Syndra 3 desde ese spot. Ya os lo voy diciendo. Entonces, es un poco peligroso. Mira, una Syndra aquí. Oye, esto, bueno. Esto, esto, esto. Esto, claro. Supongo que vamos a vender esto. Pero claro, ya nos han dado otra Syndra. Bueno, aquí es donde está el tema, ¿no? Aquí es donde está la reflexión. Hay que ver cómo está la situación. Decir, ¿este tío cómo va? Este tío va mucho menos castos que nosotros, la verdad. ¿Este tío qué? ¿Este tío que lleva? Bueno, este tío no va a jugar nada. Está slamando un poco raro, la verdad. Pero bueno, creo que tenéis bastante claro el enfoque, ¿no? Simplemente hay que tomar esa decisión y hay que tomarla antes de tiempo. O sea, justo a tiempo. Antes de que pase, depende de lo que tenga que pasar. Por ejemplo, pues que ya nos quedemos sin camino, por lo que sea. Pues antes de eso hay que tomar la decisión. Aquí volvemos a perder la ronda. Ganar o perder rondas en este punto no es tan preocupante, ya os lo digo. Y claro, a mí lo que me preocupa en estas situaciones es que lo estamos cargando tanto como nos gustaría la sindra, ¿no? Como lleva solo 14 castos. Está bien, ¿eh? 14 castos en este punto no está mal. Pero bueno, este tío tiene sindra 2, tiene 21 castos. Es importante saber, eso sí, que si tú haces así, ¿vale? Se mezclan. Antes no lo he hecho porque soy imbécil. Pero si tú haces así, los castos se combinan, ¿vale? Entonces tú haces aquí, de esta manera. Y te dejas que las dos sindras vayan casteando. Y pues simplemente después, cuando se combinen al 2, pues serán más castos. ¿Vale? Pero si es lo que tú quieres es como que se vayan cargando entre sí y ya está, ¿vale? Aquí es el planteamiento que estamos teniendo. De bueno, vamos a tener paciencia y a ver qué pasa. ¿Vale? Cada una pegará un castellito a donde sea que toque. Y claro, a partir de ahora la sindra buena castará más a menudo. Por razones obvias. ¿Vale? Creo que le dará tiempo a castear una vez más. Ahí está. Vale, bien. Claro, tiene 21 casteos. Nosotros, ¿cuántos tenemos? En total tenemos aquí 18 y aquí 2. Tenemos 20. Y el tío tiene 25. Claro, tiene más que nosotros, ¿vale? Perdón. Tiene más que nosotros y eso se nota. Así que, combinando esas dos cosas es cuando empiezas a ver que igual esta partida puede ser más de karma, ¿no? Este tío tiene sindra 2. Objetos de front. Tiene bien planteada la partida. Etcétera. Entonces es como que empieza a ser peligroso. Y ahí es donde tú decides qué hacer. ¿Vale? ¿Esta partida es claramente sindra? ¿Hay claramente karma? No, no es claramente karma. Porque depende mucho de... Si ahora nos dan muchas sindras, pues nos quedamos con sindra. Lo bueno es que, como los objetos son los mismos, no hay commit. Que valga. O sea, el commit es que rolees. Y que rolees un poco ni siquiera es un commit. Porque es estabilizar, ¿entendéis? Entonces lo único que os recomiendo es ir con cuidado. No os paséis roleando. Por si acaso tenéis que tomar una decisión precipitada, digamos. ¿Vale? Esto en concreto, pues bueno, lo podéis pillar. Al final, veis, contra que nos enfrentáis este tío, por ejemplo, le podemos ganar. Porque está jugando. Muy raro. No sé qué está haciendo, la verdad. Tiene objetos de daño... Muy raro lo que está haciendo este tío. ¿Reforjará todos los ítems o qué hará? No entiendo, no entiendo qué está haciendo. Wow, muy extraño ese tío, ¿eh? Wow. No sé, creo que tiene un planteamiento muy claro. Pero no sé cuál, ni siquiera me he presentado buenos ítems esos. ¿Vale? Así que no sé. No sé qué va a hacer, ¿vale? Desgraciadamente, esta vez no os puedo explicar qué va a hacer el tío. Porque no tengo ni idea. Creo que tiene una idea en concreto de algo que aún no hemos visto o lo que sea. Bueno. Ya lo veremos. Casterán ambas. Creo que esta puede caster una vez más, incluso. Ahí está. Está bien. Porque esta tiene como 26 y la otra tendrá como cerca de 10 ya, ¿verdad? Así que está bastante bien. El Immobile Objects está muy bien, ¿vale? Es muy buen planteamiento de cara a esto. Aquí tenemos 7 y aquí tenemos 26. Claro, está bastante bien, ¿vale? Aquí ya subimos de nivel. Aquí tenemos 4 shapeshifter y con 4 shapeshifters y en el spot en el que estamos estamos bastante bien. Bien, el tema este de los objetos es un poco extraño porque no nos están dejando slamear nada. Esto supongo que puede ser este objeto, que después pues en Karma es lo que hay. Tiene más sentido de esta manera, así que supongo que es lo que hay que hacer, ¿vale? Esto es Shoujin y estos serán los objetos de tanque, ¿vale? Es lo que hay. Tenemos que slamear algo. No podemos quedarnos con 25 componentes en el banquillo. Y mucho menos si queremos ganar rondas ahora. Ya sabéis, es como muy contradictorio. Entonces es por ahí por donde va el asunto. Aquí hay un pavo con Nico 2. Si os dais cuenta es como que ya huele a que esta partida no puede ser tanto de Syndra. Porque es como que no parece que podamos, ¿no? No parece que tenga ningún sentido jugar Syndra desde aquí. No es que no tenga ningún sentido. Es que hay como bastantes personas como contestándonos con cosas peligrositas. Y que puede ser que acabamos bastante mal. No sé si lo jugamos. Entonces es por ahí por donde hay que ir viendo, ¿vale? Ahora pues vemos esta Syndra, ¿qué tal va? ¿Cómo va de casteos? Tiene 36. Nosotros tenemos muchísimos más. No sé cuántos más, pero tenemos muchísimos más. Tenemos 30. 40. 30 de los 36 de este chico. Va a jugar con Eldritch. ¿Os dais cuenta, no? Que va a plantear la partida alrededor de Eldritch. Esto hace que igual nos podamos plantear, depende de qué. No sé si he subido de nivel sin querer. Sí, creo que sí. Bueno, lo he hecho sin querer, vale eso. Creo que he clicado mientras no estaba mirando en la pantalla sin mirar. Y bueno, pues eso ha supuesto eso, que subiera de nivel. Esto dependerá de todo, ¿vale gente? Si vemos que ese tío va a acabar jugándolo, pues obviamente hay que retirarlos y ya está, ¿vale? Y hay que jugar Karma. Y ahí es donde está la estrategia, ¿vale? El saber diferenciar entre cuándo hay que jugar Karma y cuándo hay que jugar Syndra. No es muy complicado, porque todo... Bueno, ahora lo veréis, ¿vale? Según vayamos diferenciando la idea y según vayamos sacando la conclusión, vais a ver qué cosas vamos teniendo en cuenta, ¿vale? Esta vez en concreto el Kasselin, por cierto, que es otra compo de reroll muy interesante, nos ha ganado. Hemos perdido otra ronda más, pero bueno, ya vamos bastante cargados. Tendremos más de 40 cargas, tío. O sea que está muy bien. Vamos a irla por la lágrima ahora. Es súper importante y con la lágrima ya vamos a intentar escalar posiciones de nuevo, ¿vale? La lágrima nos cae en la cara, lo cual es maravilloso. Ahí está. 33 y 12, 45. No es que tengamos muchos, no es que estemos increíbles, pero bueno, está bien. Y aquí ya tendremos los tres objetos de Syndra o de Cassio, ¿vale? Aún no hemos roleado, o sea que no hay un problema con eso, ni muchísimo menos. Y aquí es cuando hay que tomar la decisión, más o menos, ¿vale? Hay que ver un poquito cómo está el asunto, hay que decir, vale, este tío tiene una Syndra por algún motivo. Este tío, claro, claro, ahora ya ha cambiado a Shipshifters, está jugando Syndra también. Mira, Syndra, Syndra. Hola, ¿y la Syndra al 2 cuál era? Ah, esta. Guau, ¿no? ¿Y la Syndra al 2, amigos? Aquí. Vale, veis que hay tres Syndras, ¿no? Esta partida no es Syndra, ¿verdad? Entonces subimos de nivel. De acuerdo. Y dirás, ¿y de qué nos sirve subir de nivel ahora? Muy fácil, o sea, nosotros tenemos esta Tindra, que bueno, tiene unos cuantos castellitos, eso está bien, no viene mal. De cara a, pues, ganar fights y tal. Ahora, ¿vale? Que ahora mismo lo estamos ganando, pero da igual, porque probablemente no vamos a plantear el cambio de primeras. Ya lo veréis ahora cómo lo haremos, ¿vale? Lo que vamos a hacer es como esperar, montar una mesa, con la Karma dentro, y después pasar los objetos. Vamos a subir, hacemos este cambio ya. Y ahora eso, ¿no? Y ahora eso, ¿no? La Nico nos interesa porque la Nico es Witchcraft. Los Witchcraft son como la clave un poquito de todo, ¿vale? En cuanto a cuando juegas Karma, porque quieres jugar Tiora. Por eso esto de aquí pasará a ser una Sanguinaria. Perdón. Esto de aquí pasará a ser una Sanguinaria. Los objetos de tanque vienen muy bien en esta compo, pero bueno, no son completamente indispensables. Así que si ahora nos dan, por ejemplo, Spadón y tal, pues simplemente juegas Sanguinaria y ya vas haciendo los objetos de tanque según te venga bien. Esta Syndra, por cierto, tiene sus 15 castellitos que después vamos a añadir, si es que se da la situación. Pero fijaos cómo vamos más o menos bien, ¿vale? El daño. El problema no es el daño de ahora. El problema es la situación de base adelante. Y nuestra falta de vida, supongo, es el problema más grande de esta partida. Pero bueno, diréis, es una partida muy complicada de ganar y tal. Tenéis razón, pero realmente tenemos muy buena economía. Porque la realidad es que tenemos muy buena economía. Tenemos una mesa que simplemente a Karma le sirve, aunque no sea la mejor. Por eso hemos pillado también esto, porque sé que simplemente para Karma esto es bueno. ¿Vale? Y ahora, pues, lo que hay que hacer es aguantar, subir de nivel, ¿de acuerdo? Y una vez subimos de nivel, buscamos esa Karma. Y con esa Karma y con una Fiora que nos pueda aparecer en cualquier momento, cambiándolo por todos de nuestros shapeshifters, vamos a hacer una mesa de Karma que parecía que era una mesa de Syndra, ¿vale? Normalmente no vas a perder con Syndra tanto como estoy perdiendo yo. Esto ya os lo digo, o sea, esto es como que no mala suerte, pero no sé, como que la gente iba muy fuerte en esta partida en concreto. A ver, la lágrima no nos gusta tanto. Vamos a esperarnos una ronda, vamos a subir y vamos a hacer todo lo que hay que hacer. Aquí hay gente subiendo de nivel ya. Es un poco arriesgado esperar una, pero bueno, es que en esta situación no podemos hacer más, ¿vale? Esperaremos una y veremos qué pasa. Aquí tenemos 49 y aquí 15, estos son más de 60. Tampoco es que lo vayamos a jugar ya, pero ya veis que sí que se carga bastante fácil. Aquí vemos, pues, con uno de Kalista, ¿no? Fijaos en el daño ahí de la Syndra, tío. Claro, la cosa es... No sé, gente. Generalmente aquí a Matarías, pero supongo que es en el no haber sacado ni Syndra al 2 siquiera, ¿no? Es como la peor partida, de las peores partidas, como medio lo fuerzas, porque estás jugando con un planteamiento específico, pues pasa esto. Pero es verdad que somos nivel 8, con 50 de oro en la 4-2 y tenemos como todo el oro para rolear y para sacar una mesa en condiciones, así que no es un problema tan grande. Esta vez en concreto, pues esto no nos interesa tanto. Esto podría estar bien, pero bueno, no es increíble. Supongo que nos quedamos con esto. Ahí está. Y ahora, pues eso, roleas y a ver qué te sale, ¿no? Un poquito. La Fiora, por ejemplo, ya como he comentado, entra. Muy fácil. Esta chica de aquí entra 100% de las veces, ¿vale? La Kalista no entra, obviamente. La Karma es la que cambia por esto. El Smolder no entra. Esto sí que puede entrar. A ver. A ver. A ver, no es lo mejor del mundo como ha quedado puesto, pero bueno. Cilion entra. Otra de estas, pues sí que puede entrar también. Y bueno, aquí ya es cuando con la Karma dices, wow, de golpe funciona la compo, ¿sabes? Porque claro, ¿qué pasa? Que Karma es muy buena ficha, ¿no? Karma es muy buena ficha. ¿Por qué Karma es muy buena ficha? Porque Karma cura mucho. Pega, pero cura. Cura un montón. ¿Veis? Ya veis que está curando todo el rato. Y es como que la compo se vuelve muy sólida de golpe, ¿vale? No necesitas tener shapeshifters ni nada. Más o menos tu mesa es esta, ¿vale? Normalmente mete Rakan, ¿vale? Pero bueno, en esta vez en concreto, pues va a ser que por ahora no. Normalmente esto es mejor Rakan que esto. Pero bueno, aquí estamos bastante bien por ahora. Así que igual no hace falta. Las brujas ganan AP. Y aquí es donde hay que tener un poquito el planteamiento bien sólido, ¿no? Ahí. Ya está. La mujer esta está sola delante. No es maravilloso eso. Pero bueno, es lo que hay. La verdad, en esta situación es un poco lo que hay. Generalmente también quieres que las fichas estén más en front. Aquí en concreto nos ha salido bastante mal eso. Porque las fichas se han ido a la back con mucha facilidad. O sea, los carries y todo. Su equipo. Pero bueno, supongo que nos va a dar tiempo a que se giren. Ahí está. Y con eso vamos a ganar la ronda. Incluso contra un Kasadin al 3, en principio deberíamos ganar sin demasiada complicación. Ahí lo tenéis, ¿vale? Muy, muy fácil. La Karma está trabajando de las mil maravillas. Y ya veis que podríamos haber jugado cualquiera de las dos composiciones, ¿verdad? O sea, hemos acabado jugando un poquito la Karma por el enfoque y por la situación. Pero no tiene por qué. Y ahora simplemente, aunque estén tanto la Karma como la Fiora al 1, hay que meter la Sanguinaria en la Fiora y tal. Y pues ya tira bastante, bastante bien. Ya lo veis, ¿vale? Los 6 Witchcraft, por cierto, es una opción, ¿vale? Pero son dos fichas malas. ¿Qué quiere decir eso? Pues bueno, que te estás arriesgando a que no te salgan las cosas como quieres. Yo aquí en concreto, por ejemplo, prefiero por encima de itemizar Fiora, meter esto. Y simplemente volver a bajar un poco. Dirás, ¿por qué vas a volver a bajar? Pues porque tenemos muchas fichas al 1. Tenemos los dos carries al 1. Y queremos volver a bajar un poco. Ahora que tenemos una pareja, tenemos como una excusa de bajar una pareja importante, ¿no? Tenemos dos parejas, pero Morgana es un poco extraña que te salga este nivel. Entonces, por ahí por donde voy, ¿no? Y ya está. Esto supongo que quedaría atrás. Lo que os digo, bajamos un poco. ¿Qué buscamos? Pues buscamos upgrades en condiciones. Esto también. Esto, pues es mejor que esto, ¿vale? ¿Y esto? Esto es otra. Ya veis, ¿no? O sea, puede ir aquí. Mejor que de la otra manera de antes. Es verdad que esto no está pillando el potencial y tal entero, pero bueno, está bien. Aquí, por ejemplo, Last Whispers es un buen objeto para la Fiora. No es el mejor, porque no lo es, pero podrías llegar a plantearlo. No sé si lo pondré o no. Este tío, por ejemplo, tiene Karma 2. Es más peligroso que nosotros. Vale muchísimo más. Este tío sí que nos puede ganar, porque este tío tiene una mesa muy fuerte. No tiene por qué, ¿eh? Pero puede ser. Lo más probable es que nos gane. Aquí vemos qué tal el enfrentamiento. De momento, les bajamos bastante bien. Le bajamos bastante bien. No sé si va a ser suficiente. De momento, su tanque ha bajado antes que el nuestro. Eso es una muy buena señal. Seguimos ganando el enfrentamiento bastante fácilmente. De momento, ahí está. Bueno, pues parece que sí, ¿no? Parece que sí que vamos a poder ganar. Bastante justo, pero vamos a poder ganar. Un Zalcama simplemente es tan mejor enfoque que la suya. Supongo que tiene que ver con que nuestro tanque es muy bueno y eso nos ayuda. Pero eso, aquí nos sale el Amorganal 2. No es lo normal, pero bueno, tampoco es una cosa extraña. Porque, bueno, estás roleando al 8, ¿no? Te puede salir puntualmente. Nosotros no tenemos nada realmente, aparte de eso, en la composición. O sea, esto va fuera, esto va fuera. Ahora mismo nuestra compo es esa Morgana, esa Karma y pocas cosas más. Entonces, bueno. Normalmente, por cierto, aquí sería un momento bueno de sustituir la Nico por la Morgana. Pero bueno, como están también las dos, no pasa absolutamente nada. Puedes jugar cualquiera de las dos que quieras. Y como sí que es verdad que es bueno itemizar a la Fiora, pero si no itemizas a la Fiora tampoco pasa nada. Pues itemizar también tanto Morgana como Nico y estás correctamente, estás bien. Veremos qué tal, cómo avanza de momento. Pero, por ejemplo, ahora esta compo de Syndra, pues sí que le vamos a ganar. Le vamos a ganar porque simplemente nuestra mesa es muchísimo mejor y ya está, ¿vale? Simplemente nosotros tenemos una mesa de niveles de costes 4 y demás. Y Karma está completamente rota, ¿vale? Bueno, ya lo estáis viendo. Entonces, este es el asunto, ¿no? Dices, buah, no me va bien la Syndra esta partida. Pues si te das cuenta, tiempo, antes de rolear y de gastar demasiado oro, siempre puedes hacer este giro que estás viendo aquí, ¿vale? Y con muy poco esfuerzo, muy poco gasto. Porque realmente no gastas mucho ni nada. Es muy fácil estabilizar la partida, ya lo estáis viendo. A ver qué nos ofrecen aquí. Y ya con eso tiramos. Tenemos mucha armadura en todos los personajes porque tenemos el Solari más todo esto, ¿vale? Es una pena que esto no agarre la parte del Solari. Ahí la del Solari, perdón, el Randuin más este aumento, ¿no? Es una pena que no pille este aumento, que son 25 y 25. Pero bueno, como veis, una barbaridad resistencias, ¿no? Que pillan todos los personajes. Y eso también se nota. El triple aumento de combate es algo que desde luego se palpa bastante en este tipo de situaciones. Tenemos aquí un puño más, que no es lo más interesante del mundo para nosotros. Pero bueno, está bien. Veremos qué nos ofrecen. Por ejemplo, aquí Mano de la Justicia es válida. ¿Vale? Mano de la Justicia es un objeto válido. Y el otro objeto, pues, puede ser o bien QSS o bien Last Whispers. El tema de Last Whispers es que es mejor, ¿vale? Pero bueno, no estoy tampoco muy seguro de jugarlo. Supongo que sí, que va a tocar. Que como tenemos doble objeto de crítico y no tenemos como tal para que critiquee la habilidad de la Fiora, pues es un poco triste. Pero bueno, está bien, ¿vale? Aquí el planteamiento es muy interesante. Tenemos muy buena mesa. La Fiora también está muy rota, ¿vale? Está muy bien, es muy valiosa la ficha. Esta vez en concreto, pues, no va a ser tan buena porque no tiene objetos tan sólidos y no están dos ni nada. Pero en general sí que, ya veréis si conseguimos después ponerle un filo o algo así. Que es como el objeto clave que funcionaría en este tipo de situaciones y haría que se volviera mucho más fuerte al tener dos objetos de crítico y tal. Pero bueno, si llego a encontrarle un filo, ya lo veréis que realmente, pues, trabajará muy bien. De momento, pues, estamos en racha. Ya lo veis, hemos recuperado la partida. Parecía bastante perdida, ¿verdad? Pues va a ser que no. Ahora, lo más importante es... Bueno, tenemos Fiora al 2, maravilloso. Iba a decir, lo más importante es estabilizar con alguna ficha al 2, pero bueno, en este caso ya no se ha salido. Y ahora aquí es ver un poquito el tema de la Karma. De la Karma, 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 Karma. Karma al 2, hay una, ¿no? Pero es peor que la nuestra, ya lo hemos comentado anteriormente. Y bueno, sinceramente, lo único que nos falta es un filo aquí para estar bastante solos, ¿vale? Es tocar a subir de nivel para meter cuarto preserver porque es bastante, bastante importante. Y ya tenemos la parte más importante también de la composición que es tener Witchcraft 4. Os vais a decir por qué. Vosotros sabéis que Karma pega a todo el mapa a la vez, ¿no? Básicamente. Y pega por tiempo. Es decir, está todo el rato pegando. Eso es muy importante porque con Witchcraft, lo que hace Witchcraft básicamente es 4. Es que cuando te están pegando las fichas, es como que tú te vas curando permanentemente, ¿no? Ya lo estáis viendo, como que no se para de curar ningún personaje. Y eso es precisamente de Witchcraft. O sea, literalmente eso es de Witchcraft que lo que hace es que cada vez te cures más. Fijaos aquí en este enfrentamiento que al final hemos perdido, pero es súper poco. O sea, ha sido una cosa que no parecía para nada que iba a terminar así. Y ha terminado así precisamente por eso. Bueno. Ahora nada. Simplemente es o subir de nivel para meter preserver 4 o simplemente por rolear por Karma al 2. Dado que hemos perdido esta fight y que nos puede tocar contra cosas un poco peligrosas, supongo que rolear es más inteligente. Es triste, pero yo creo que es lo que toca. ¿Vale? Si nos dieran Karma al 2 estaríamos mucho mejor. Y si no nos la dieran, pues bueno. Sí que es una cosa muy triste y pues probablemente nos cueste el... Nos pueda costar un poco la partidita, pero nos la han dado un poco tarde, tío. Espero no perder en esta fight. Si perdonan esta fight, pues gente, ya sabéis lo que ha pasado, ¿vale? Lo que hay. O lo ha colado directamente en la Karma. Eso es muy peligroso. Guau, el Cilean la ha salvado increíble. Vale, lo tenemos. Creo que lo tenemos. Guau, el Kasadin se ha puesto en un lao que no toca. Esto es muy peligroso. Vamos a ver si es posible ganar. Sí, sí va a ser posible. Sí va a ser posible, amigos. Ahí está. Nada. Ahora con Karma al 2 somos mucho más fuertes. ¿Vale? No tanto, no tanto. Podríamos serlo más, pero bueno, está bien. Y ahora ya todo es sacar, subir de nivel. Pero bueno, en este caso en concreto es un poco más difícil. Si nos dieran ese filo sería increíble. Es la segunda rotación. Parece que puede ser que nos lo den. Parece que puede ser que nos lo den. Ahí está. Vale, bien. Y ahora con eso también la Fiora es muy buena, ¿vale? Porque tiene triple objeto de crítico. No son los mejores objetos para Fiora, ¿eh? Los mejores objetos para Fiora son más como sanguinaria, puño-cinturón, espadón-cinturón, o sea, el esterac y eso, ¿vale? Pero bueno, en este caso en concreto nos han dado esta combinación. Y tampoco es malo, lo contrario. Está bastante bien, ¿vale? Así que es por donde tiramos ahora. Metemos esta combinación de ítems aquí. Y ahora claro, en esta situación en la que estamos, todo depende de ganar un par de rondas para topear, ¿vale? Esta partida, aunque sea literalmente top 5, la voy a subir. Porque me parece que el planteamiento es interesante y me parece que, entendéis, se entiende más o menos la estrategia que hay alrededor de todo esto, ¿no? Por cierto, ¿cuánto está tanqueando la niña esta? Está tanqueando más la Morgana, literalmente, sin ítems, ¿verdad? Entonces, obviamente, amigos, tiene más sentido hacer así, ¿vale? Y simplemente dejar que la Morgana haga el trabajo sucio de tanquear, que ahora mismo lo hará bastante mejor, estoy bastante seguro, ¿vale? Y ya está. Y ahí es donde veis un poquito el planteamiento de esta composición, ¿no? Ya está, ya nos ha hecho Nico de tanque el rato que era necesario. Ahora lo puede hacer Morgana tranquilamente. Aquí ya estáis viendo que trabaja bastante bien la Fiora también. Y simplemente, pues, es este enfrentamiento típico de... Es un Karma contra Karma. A ver qué Karma gana primero, tal. En este caso en concreto parece que va a ganar la suya. Es una mierda, porque eso nos hace perder la ronda. Y parece que va a ser top 5, ¿no? La partida. Bueno, nada. Habéis visto ya más o menos cómo funciona el planteamiento este, de jugar una cosa o la otra. Sé que es un top 5 y que es un poco una mierda. Porque además han topeado una y dos Sindras y una Karma, ¿vale? Pero bueno, eso os deja bastante clara la situación. Mira, Karma, Sindra, Sindra, Karma, ¿vale? Karma yo aquí, pero porque no podían... Ya sería el colmo que toperan 4 de 4, que podría haber sido perfectamente, porque me he quedado quinto, ¿vale? Pero ya veis un poco cómo va, ¿vale? Y simplemente cada uno juega lo que le va saliendo en este caso, ¿vale? Pues si te sale... Tú juegas así, con estos objetos, y si te sale Sindra es Sindra, y si te sale Karma es Karma. O si no te sale Sindra y ves que otros están más enfocados a ganar la partida, es Karma, digamos, ¿vale? Y esto es un poco cómo juegan esos dos señores. Y cómo de momento ya se ha popularizado y cómo está jugando la gran mayoría de la gente. Esos cuatro señores, que los de Vitality son cuatro, ¿vale? Así que nada, simplemente os recomiendo que probéis, que hagáis esos dos objetos, y que jugáis alrededor de encantadores, de encantos estos. No sé si se llaman encantadores en castellano, pero bueno, ¿vale? Nada, chicos, un besazo y hasta la próxima. Chao, chao, gente. Bye, bye.